Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amor Violento ¿Dónde nos cuidan? Se supone que es el lugar donde más nos aman. Entonces, si en la familia nace la violencia, ¿qué se espera afuera? Cuando ya empezamos a andar con alguien que ni de nuestra sangre es, como por ejemplo un novio o un jefe, un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, pues ya se nos hace natural. Decimos inconscientemente, porque es como un chip que está ahí ya metido. Decimos, bueno, pues yo creo que así tiene que ser la vida, ¿no? Porque pues si en el lugar donde más me aman me pegan, me dicen que no sirvo para nada, que soy una basura. Y aparte de eso, pues veo entre mis padres cómo se llevan, cómo tratan a mis hermanos, cómo mis abuelos me tratan también. Tal vez, pues afuera, pues más normal, ¿no? Con gente que no me quiere. Entonces, ahí es donde nace la violencia, en la familia. ¿Y por qué nace ahí? Porque durante generaciones, muy poca gente se ha dado cuenta de esto y los que se han dado cuenta no dicen basta. Por ejemplo, yo tengo hijos, ya me di cuenta que a mí mis papás me violentaron, que en mi casa fue un caos, pero yo sigo repitiendo esas conductas con mis hijos. Entonces, aunque a mí no me gustaron en mí lo que me hicieron a mí, hasta repito las palabras que mi mamá decía. Cuando me caía, ándele para que se le quite o te levantaban de las greñas y dices tú, pues es que así decía mi mamá. Es más, no sé si a ustedes les ha pasado que se cachan y como que suenan igual que su mamá o que su papá o que su abuelita. Y dices, ay, a las frases igualitas, hasta como si fuera un decreto eso, que ya está como escrito en la familia, generación tras generación, y así se tiene que cumplir. El decirles a nuestros hijos exactamente lo mismo. Esta frase no es violenta, pero se me ocurre. Por ejemplo, cuando un hijo va a salir a una fiesta y luego dice, mamá, pero todos van a ir. Y luego decimos nosotras, ah, y nada más porque fulanito se avienta un pozo, tú también. Y entonces así como que te regresas al pasado y dices, esa palabra, esa frase que bien me salió, era la de mi mamá. Así me decía mi mamá. Entonces, así le seguimos. Y luego vemos que nos trata mal nuestra pareja y como que vemos a nuestra mamá reflejada en nosotros. Ay, cómo sufrió mi madre. Como si yo tuviera que repetir la historia. Como por fidelidad, hasta como una costumbre familiar que aquí las mujeres sufren. Y ahorita les estoy hablando nada más como para mujeres, pero también esto se da en hombres. Cada día en consulta tengo más hombres que son violentados. Y me da mucho gusto que lo acepten, que ya se comunican, porque antes les daba vergüenza. Ellos decían, cómo puede ser posible que yo sea violentado por mi esposa, por mi pareja, o por alguien de mi trabajo, una mujer o incluso un hombre. Si yo soy hombre, si se supone que soy el fuerte, ¿verdad? ¿Cómo voy a andar diciendo eso por la vida? Pero también hay hombres que ya se atreven a decirlo. Y aquí lo importante de esto es decir, quiero cambiar esto. Si yo ya me di cuenta que la violencia de mi familia donde yo me crié, me está ocasionando el que me relacione afuera con gente conflictiva, necesito ayuda para poder cambiar todo ese chip. A mí se me figura esto, y se los pongo mucho de ejemplo, con los teléfonos, con los celulares. Si se fijan, pues en las aplicaciones que trae ahí, los cuadritos y todo eso. Ustedes nomás le pican ahí a la aplicación y no nos fijamos, ni sabemos, ni nos importa cómo jala esa aplicación. Simplemente nos lleva al Facebook, o nos lleva al YouTube, o nos lleva a cualquiera, al Instagram, a ver lo que nosotros queramos. Pero inconscientemente lo hacemos, ya está, solita. Ahí nomás le ponemos el dedo y ya. Lo mismo pasa con nuestra mente. Hagan de cuenta que en nuestra mente está una aplicación, está un cuadrito ahí adentro, que dice violencia, que dice dolor, que dice sufrimiento. Entonces llega alguien afuera y le pica ese cuadrito y ¡ting! Nosotros reaccionamos. O sea, nos vamos directamente a responder a la violencia y no a desquitarnos ni a defendernos, no a someternos, como estábamos acostumbradas a lo mejor desde que nacimos. O a lo mejor desde antes. Hay estudios que dicen que desde antes de que un bebé nazca, si siente la violencia de la voz paterna o de la voz materna, o siente el rechazo de la mamá, o simplemente los pleitos entre ellos, el bebé ya empieza a sentirse menos. No es en sí la autoestima, es como el chip. Seguro, puede ser un poquito temeroso. Por ejemplo, he estado tratando de investigar en lo particular y platicando con mi esposo hace unos días. A mí me platica mi mamá que yo era una niña que desde que nací nunca lloré. Entonces me llama la atención eso, porque mi mamá me cuenta con mucho orgullo. Dice, ay hija, tú cuando naciste los doctores te daban la nalgadita y te trataban de ahí hacer algo para que lloraras y nunca lloraste. Entonces me dijeron, pues ahí está su niña, ¿verdad? No llora, pero está bien. Está respirando, está bien, no tiene nada. Pero mira, tú eras una niña tan buena, porque ni siquiera de comer pedías después. Y decía mi mamá, si no llorabas, yo no me acordaba de darte de comer. Dice mi mamá que yo nomás le hacía, ah, un gritito así pequeñito. Entonces, ay, la niña. Así como que, ay, hasta ahí está la niña, ¿no? O sea, quiere comer. ¿Por qué? Porque mi mamá, y eso lo creo yo, ¿eh? Mi mamá nunca me lo ha dicho, porque mi mamá es una persona que no está consciente de la violencia que vive aún con mi papá. Entonces yo estoy tratando de investigar esta parte. No quiero decir que esto sea una realidad. Y lo voy a investigar, porque se me hace interesante, y más que ustedes dos me están diciendo que también tienen hijitos así. Creo, pero necesito investigarlo, que en mi caso, voy a hablar exclusivamente de mi caso, mi mamá estaba tan ocupada, peleándose con mi papá, tratando de hacerlo feliz, tratando de ella sobrevivir a esa violencia, porque ella era la que trabajaba. Ella era la que tenía que decir, sí, 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 mi amor, lo que tú quieras, para que no te enojes. Es que había poco espacio para los hijos. Entonces, yo crecí siendo así. Ya cuando pasaron los años, pues ya no pedía biberón, pero fui una niña muy retraída. Yo no pedía nada. Y eso lo sé por ella. Pero ya cuando yo me acuerdo que estaba en la escuela, yo no hablaba nada. Yo era de las que estaban en la esquina del salón, que no me vean, que no me noten, porque no quiero llamar la atención, porque cuando llamaba la atención, alguien me fregaba de alguna manera. O sea, yo era víctima de bullying así. O sea, inmediatamente me veía a alguien y ya, ¡eh, la gorda! ¡Eh, la esto! ¿Por qué? Porque me veían insegura. Entonces me agarraban de bajada. Entonces, se me hace mucha coincidencia, que mi mamá diga, ¿eras una niña tan buena? ¿Y cómo podemos confundir el decir que un niño es bueno porque no llora, porque no son... Ajá, satisfecha sus necesidades. ¿Sí? Entonces, desde bebé, si nuestras necesidades no son satisfechas, ya desde ahí empieza a hacerse una autoestima, porque no nacemos con la autoestima hecha. La autoestima se va haciendo. ¿Sí? Sí tiene que ver algunas cosas que dicen que desde el vientre, para que tu temperamento sea, más la herencia y todo. Pero la autoestima se va creando conforme vamos teniendo experiencias en nuestra familia, cómo nos tratan, cómo nos hablan, qué tan importantes nos hacen sentir. Pero si desde la alimentación ya no nos están haciendo importantes, importantes o desde el abrazo, desde el beso, pues entonces imagínense qué tipo de autoestima podemos llegar a tener. Vamos a andar por la calle conformándonos con cualquiera que llegue y nos hable bonito, nos diga cualquier palabrita o nos haga así en el cachetito un pellizquito. ¡Ay, qué bonita muchacha! ¡Ay! Ya quiero mi casa aparte. ¡Él, él es! ¡Él es! ¡Él es el bueno! Ahí andamos en la búsqueda. Y esto aplica también para el hombre. Aquí estamos puras mujeres, pero aplica para el hombre también. Y lo digo porque si esto lo escuchan los hombres, luego hay unos que me dicen ¡Ay, es que las pláticas para puras mujeres a nosotros también nos tratan mal! Sí, señores, pero aquí ahorita hay puras mujeres en donde estamos aquí platicando. Y por lo regular también nos escuchan muchas mujeres, pero ojalá que esto también les llegue a los hombres para que busquen ayuda y puedan empezar a cambiar el estilo de vida que tienen ya con sus familias. Porque también sucede que por característica del hombre, porque bueno, pues somos distintos, aunque digan que no. Somos distintos pues desde el hecho de que pues nuestros genitales son diferentes. Pensamos de distinta forma tan solo por ser hombre y mujer. Nos expresamos de ciertas formas tanto física como verbalmente. Nos vemos diferentes. En derecho somos iguales, pero de nacimiento pues somos distintos. ¿Verdad? Entonces, la violencia podría afectar a los hombres de la manera contraria. Que el hombre pueda también ser violento. Entonces, se junta con una mujer que ha sido violentada desde pequeña y se crea como una mancuerna. ¿Sí? O sea, yo como hombre violento traigo mis frustraciones porque viví en mi casa una vida de infierno y entonces no sé de qué manera manejar esa frustración, ese dolor, esa rabia que traigo y puedo violentar a mi pareja y a mis hijos también. y yo como mujer tengo otro patrón de aprendizaje a lo mejor donde me dijeron que debería someterme y si no me lo dijeron fue lo que vi que mamá se sometía mientras el papá era el que hacía de la mamá un trapo y entonces pues eso hago yo me someto y el hombre ve que papá hace como trapo a la mamá y él también hace como trapo a la esposa o a la hija a la novia o a cualquier mujer con la que se tope por la calle. Entonces, por eso dicen no encuentro ninguna y las mujeres decimos no encuentro ninguno perfección no hay pero sí debemos entender que la violencia no es normal. Entonces, ¿me la puedes cambiar mi amor, por favor? Fíjate que la violencia psicológica es la peor. Sí, porque por ejemplo si yo ahorita te doy una cacheta a ti me voy y a lo mejor te acuerdas de eso y te acuerdas de mí y dices no, Grega, dime a la cacheta que me puso. Es diferente porque pues yo me voy y no me tienes cariño y pues no nos volvemos a ver y a lo mejor algún día se te olvida y algún día ya ni te importo, ¿verdad? Ya dependerá de ti que tan rencorosa seas pero de nuestros padres obviamente pues sí nos va a durar más el efecto aunque sea un golpe pero en lo personal también les digo, chicas, que mi papá era el que nos pegaba pero la violencia psicológica fue de mi mamá más fuerte. Entonces ha sido más difícil en lo personal superar la parte psicológica que los golpes que nos daba mi papá pero él ejerció él ejerció más psicológica contigo ¿tu papá? Sí pero ¿sabes qué pasaba contigo? Creaste una tolerancia ajá como un tipo de inmunidad ¡ah! me pega me disocio o sea separo mi pensamiento de las nalgadas que me está dando para que no me duela ¿sí? pero para que no me duela tampoco emocionalmente entonces ya sé que se va a pasar el rato en el que me pegue y ya pasó ¿no? pero es como un mecanismo de defensa el que creamos entonces llega un momento en que ya nos vale gorro ya te pegan y como que que me pegue que al cabo yo sigo haciendo lo mismo como dicen más vale pedir perdón que pedir permiso o sea nos hacemos como nos dicen a veces las mamás o los papás descarados pero no es eso es simplemente que es un mecanismo de defensa porque el tanto estar friegue y friegue y friegue de parte de nosotros como papás y ponte bien porque te voy a pegar y tiende la cama y lava los trastes y todo eso y nosotros pues no lo hacemos los papás pierden la paciencia porque no tienen los recursos de inteligencia emocional porque inteligencia todos tenemos pero no la desarrollamos no están desarrollados esos recursos para poderle llegar a nuestro hijo para que hagan las cosas pero sin necesidad de estar todo el día con la misma cantaleta porque se crea una tolerancia como como dices tú como una inmunidad como que ya me vale y no cambias y por eso las mamás a veces dicen ay este muchacho tanto que le pegué y nunca cambió sigue igual o peor entonces por eso es necesario que nosotros como papás empecemos a desarrollar nuestra inteligencia emocional ser no ponernos al nivel de los hijos al nivel del niño ya que estamos hablando de hijos con las parejas es diferente es otro rollo pero pues si vamos a criar hijos tenemos que empezar por nosotros como padres a sanar a buscar que nuestros hijos no sean criados como nosotros fuimos criados si no nos gustó ¿verdad? y no salirnos tampoco del equilibrio porque ahora las generaciones que estamos más o menos de esta edad treinta y tantos cuarenta y tantos por ahí como fuimos tan golpeados ahora decimos a mí no me la van yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí entonces le compro todo le tolero todo le aguanto todos los berrinches que se duerma tarde que coma pura cochinada porque no sé de qué manera yo tener un equilibrio porque yo no quiero que mi hijo sufra pero tampoco sé de qué manera ser madre o padre no tengo esa autoridad sin ser autoritario ¿sí? porque pues todavía yo ni siquiera he empezado conmigo a sanar mis heridas emocionales entonces desde uno hay que empezar porque cuando tengo gente en consulta me dicen te voy a mandar a mi hijo te voy a mandar a mi niña para que la arregles pues ni que fuera lámpara ¿verdad? o una plancha para que la arregle hablo a veces con jóvenes ya mayores de edad porque niños no atiendo por lo mismo porque pues oye los papás quieren que el niño vaya a consulta conmigo pero ellos en la casa siguen igual o peor o ellos no quieren ir a terapia entonces mientras el círculo familiar no se arregle el niño va a seguir igual y luego dicen que el terapeuta es el que no sirve y no porque me echen la culpa mía sino porque se empieza desde arriba desde la cabeza desde donde viene realmente el conflicto que somos nosotros como estamos viviendo nosotros en nuestra casa como nos llevamos con la pareja que tipo de pareja elegimos porque no nos tocó nosotros la elegimos y porque la elegimos así pues ahorita vamos a ver eso por si sienten esa por qué me tocó así este hombre o por qué me tocan todos así no nos tocan ni muchacha no 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 porque los atraemos no a mí yo decía ah pues hasta suena como mágico eso de atraerlos porque entonces sería así como que si trajéramos unos polvos mágicos y los atraemos no es más bien como que compaginamos si o sea yo no me doy cuenta por qué me acerco a esa persona por qué lo dejo que se acerque a mí por qué él yo le parecí bien y ahí hacemos como que una especie de embonamos porque estamos enfermos los dos ajá los dos estamos enfermos no nomás él que nos pega o nos maltrata no nosotras también y si es al revés para el hombre igual y tú por qué crees que dijiste todo eso qué crees que quiere decir todo eso que dijiste ahí está la palabra tienes hambre de amor pero sabes por dónde empieza por ti misma necesitas amarte tú por eso dijiste acepto todo lo que venga no me importa que no me quieras por qué porque no te quieres tú o sea imagínate que cuando quieres mucho a un hijo te voy a poner el ejemplo de un hijo porque pues a veces es a quien más queremos o a tus padres quieres lo mejor para ellos no por ejemplo salen a cenar o en la navidad los regalos que está próxima a la navidad ay le voy a comprar este suéter bien caro en las fábricas de Francia se lo compras quiero mucho a mi papá quiero mucho a mi mamá quiero lo mejor para ellos entonces cuando queremos mucho a alguien queremos lo mejor para esa persona si yo no me quiero lo suficiente no quiero ni siquiera pensar más bien no sé pensar en qué es lo mejor para mí no me fijo la desesperación esa hambre de amor precisamente me hace comer lo que sea si se han fijado cuando nos damos una malpasada por el trabajo lo que sea llegamos a la casa una galleta lo que sea un pedazo de pan un trago de café un trago de coca cola ay ya me calmé el hambre pues hagan de cuenta que lo mismo pasa con este tipo de relaciones tengo tanta hambre que agarro lo que sea que parezca amor toda esa comida chatarra parece comida pero no es comida solamente nos llena un vacío pero no nos nutre no nos dura no nos sirve para nada pero al rato tengo hambre otra vez tengo hambre otra vez si sigo agarrando cochinero así me la voy a pasar toda la vida con esa hambre entonces que tengo que hacer para esto tener conciencia que muy pocas personas hacemos eso y es un rollo empezar a tener conciencia de verdad porque una cosa es pensar y otra cosa es tener conciencia la conciencia es analizar a ver yo por qué elijo este tipo de parejas a ver por qué a quién me recuerda a mi papá a mi mamá qué me dice mi mamá hija ya cásate ya tienes treinta y tantos te vas a quedar sola busca el que sea pero ya haz una vida para que seas feliz como si el estar sin pareja fuera que no tenemos vida y que no podemos estar felices y no estoy peleada con el hecho de que haya matrimonios y parejas no pero así como lo que les decía de la comida chatarra que sea nutritivo que yo lo vea y diga la lechuguita me hace bien me hace bien el pescado me hace bien el pollo me voy a tomar el tiempo para prepararlo para irlo a comprar estoy haciendo conciencia quiero algo bueno para mi cuerpo me va a costar esfuerzo me va a costar pensar si eso de veras es lo que a mí me nutre voy a leer al respecto si eso va de acuerdo a mis actividades a mi edad como me quiero ver igual con la pareja voy a leer mis requerimientos yo que requiero que quiero cualquier chatarra o una vida de calidad con alguien o sin alguien también se vale puedo estar un tiempo sin pareja y no por eso soy una perdedora o un perdedor porque me amo y necesito si no me amo necesito aprender a estar conmigo para saber que quiero para mí y entonces ahora sí irme a la tienda de ropa o a la de verduras a elegir ya con conciencia en ese tiempo que yo aprendí a amarme a darme lo mejor para mí que quiero respecto a la pareja los hombres y las mujeres no se acaban o sea si estamos preocupadas porque hace ratito me llegó un mensaje y este me decía la chica que me escribió me dice Gaby o sea era un mensaje muy largo que lo leía a grandes rasgos y decía mi esposo es alcohólico y me maltrata porque yo no puedo tener hijos fue lo que alcancé a entender pero yo no sé qué va a ser de mí porque me voy a quedar sola para siempre porque aparte de esto no puedo tener hijos y qué va a ser de mí y entonces yo le contesté ahorita le acabo de contestar le mandé un mensaje de voz porque era un mensaje muy largo le dije para empezar el que tengas hijos no te da la garantía de que vas a estar acompañada porque cuando crezcan ellos van a hacer su vida y no te van a preguntar a ti oye mamá ¿te quieres venir conmigo? pues no nosotros no hicimos eso con nuestros padres ahora estoy justificando yo a mi pareja y que por eso es alcohólico o alcohólica porque yo no puedo tener hijos no ahí hay algo más de fondo yo que estoy permitiendo qué cuento me estoy creyendo que me está diciendo mi pareja qué me estoy creyendo yo me estoy sintiendo víctima y dejo que me eche la culpa a mí de sus broncas entonces es violento porque no puedo tener hijos o es violenta porque yo no puedo ser de tal o cual forma cada quien es responsable de lo que hace y de lo que no hace incluso de ser alcohólico incluso de consumir drogas incluso de estar con una pareja que la maltrata entonces por eso es importantísimo empezar a hacer conciencia no es suerte como alguien de ustedes decía hace ratito la suerte no hombre pues dejaste que te despelucaran a gusto o que te viera la cara alguien entonces todos tenemos todo lo que nos pasa son nuestras decisiones si estamos tristes si en la noche no dormimos por estar piensa y piensa en tal fulano o fulana es nuestra decisión si yo me quiero yo no voy a estar regalando mis horas de sueño en pensar en alguien que me trata mal o que ni siquiera me pela porque como me quiero sé que necesito lo mejor para mí lo mejor para mí en este momento es dormir y yo apenas estoy entendiendo eso porque mucho tiempo estuve con insomnio y yo ay doctor iba yo con el psiquiatra denme una pastilla den lo que sea pero necesito dormir y me dijo haz conciencia piensa que te está quitando el sueño vale la pena lo que te está quitando el sueño pero no lo puedes arreglar ahorita no entonces pues si verdad pero no voy a dormir y me costó trabajo los primeros meses no hombre ahorita duermo como bebé y no ocupo las pastillas a veces ya ni me doy cuenta que me las tome o no me las tome ya le digo a mi esposo ay hazme piojito es la mejor pastilla que tengo ahorita que me haga piojito y si me despierto a las 4 de la mañana con un pensamiento porque a veces me despierta un sueño y es un pensamiento que anda por ahí entonces digo ay Dios mío que me despertó esto estaba teniendo una pesadilla que mi esposo me dejaba y esto algo me está preocupando y él no está haciendo nada acá está en mi mente esa historia yo me la estoy haciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver, a ver ¿por qué? inseguridad en mí tengo miedo a la soledad tal vez vi una película y todavía de mi pasado hay ahí un queda todavía a lo mejor una pequeña herida no es desgastante también el trabajo mental y también lo emocional el estar todo el tiempo con una emoción con una sensación triste es desgastante pero cuando nos dan una buena noticia o nos invitan a una fiesta o nos ganamos dinero uy nos maquillamos y nos vamos se acabó el sueño y más si conocemos a un galanazo que ya nos invitó a salir no se arregló mi vida ay mi vida se arregló y hasta seguimos como ya la historia lo de adelante mis hijos se van a parecer a él cuento de hadas ay a lo mejor con él se me hace ahora sí él es el güey la boda y hay o sea y apenas nos acaba de decir hola te invito un café si se ríen es porque algo pero saben por qué es no chicas es que ya es momento no de que se nos quiten las ilusiones porque es bonito tener ilusiones pero ilusiones basadas en la también en lo real como si acabo de conocer una persona yo voy a poner todas mis expectativas en esa persona por eso al rato cuando esa persona ya no me manda whatsapp o ya no me busca ya no me sonríe igual en la oficina o en la calle donde nos veamos que hice yo porque ella no me habla me cambió por otra ay que pasa le estamos dando todo el poder de nuestra vida de nuestras emociones o sea funcionamos si esa persona nos habla nos sonríe nos ilusiona pero nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tener nuestras propias ilusiones nuestras propias metas personales nuestro propio pensamiento entonces pues nos vamos para abajo cuando una persona se nos va decimos pues si no es nuestra nadie es nuestro entonces se trata de que nos demos cuenta de esto y podamos empezar a formar familias funcionales donde si yo no sé de qué manera tratar una situación que está aquejando a mi familia busco ayuda para poder solucionarlo y a veces la solución no es siempre quedarse ahí en esa relación porque hay gente que dice me dicen Gaby ayúdame a que se quede ayúdame a que ya no sea violento o a que mi esposa ya no sea violenta no a veces el arreglar las cosas también es dejar ir esa relación que nosotros no podemos hacer cambiar esa persona no podemos entonces quien tiene que cambiar nosotros y los cambios duelen eso sí se los digo porque hay gente que dice ¿y cómo le hago para que no me duela? bueno nuestra autoestima está lastimada se nos olvidó la madrina que nos puso el día anterior ya se nos olvidó ahora sí va a cambiar y entonces resulta que se repite el ciclo si a mí se me ocurre perdonar una vez unos golpes un aventón un que me diga estás horrible eres un tonto eres una tonta no vales nada o me emborracho y voy a un escándalo frente a tu familia o frente a tus amigos dura bien esto como unos 15 días una semana como que es una luna de miel y luego de ahí nace otro bebé ay sí mi amor para sellar nuestro amor para que esto no vuelva a pasar tengamos un hijo o a veces pues ya ni nos cuidamos porque pensamos que ahora sí va la buena entonces ya no tengo yo por qué tener pendiente ya me dijo perdóname dijo que no estaba que fue porque estaba borracho o borracha pues bueno ¿verdad? y entonces de repente como que vuelve a bajar esa euforia empieza otra vez serio empieza enojado no me habla ese día empieza a sellarme otra vez viene borracho otra vez ya le encontré mensajes de otra persona otra vez y digo pero si ya me había pedido perdón ¿qué pasó? ¿qué estoy haciendo mal? y le vuelvo a decir oye fulano ¿por qué hiciste esto otra vez? ya no me estoy dando lata sabes que la otra está mejor que tú o lo que sea se arma el pleitazo y otra vez abatidas nosotras oh no ¿por qué? si él ya había dicho hasta la carta y se la enseñas la carta mira la carta mira que esto no vale no pues es que tú hiciste tal o cual cosa y nos ponen a pensar ¿de veras haber hecho yo algo? bueno está bien mi amor perdóname y terminamos pidiendo perdón los agredidos ¿sí? para que la fiesta vaya en paz y dice está bien todavía nos dice te perdono ok ¿por qué lo hacemos nosotras? si se fijan chicas siempre la pregunta es ¿por qué él es así? por sí ¿por qué ella hace eso? ¿por qué él hace eso? ¿por qué? ¿yo ¿por qué sigo perdonando lo mismo de hace un año de hace cinco años de hace seis años ¿por qué estoy aquí yo? a eso se llama hacer conciencia por la otra persona yo como esposa o como esposo no puedo hacer nada ¿sí? nunca voy a descubrir lo que hay en la cabeza de ese ser nunca jamás pues eso se llama círculo de la violencia es como un ciclo que se repite y se repite hasta que uno de los dos dice basta pero basta de verdad porque si los dos siguen así se va a repetir para siempre los dos están enfermos no solamente él también yo sí porque yo estoy enferma de una necesidad de amor hacia mí misma y pues de mis padres que no me lo dieron ¿verdad? creo que ese es el concepto de amor el vivir en conflicto el vivir en celos porque vemos hasta en las novelas eso ¿no? ay le fue infiel a la pobre protagonista en la novela y lo perdona quien sabe cuántas veces pero siempre ella sigue siendo la buena pero ¿por qué virgencita de Guadalupe? ¿por qué amé? y como que sentimos bonito nosotras serlas como las buenas pero el sufrimiento ¿quién nos lo quita? y el que nuestros hijos vean eso ese tipo de ambiente familiar enfermo o sea esto no es natural ¿eh? es una enfermedad se llama codependencia y para eso se ocupan dos él y ella si el ciclo de la violencia se sigue repitiendo los dos están enganchados ahí hasta que uno diga no ya 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 voy a ir con un psiquiatra con un terapeuta porque necesito arreglarme yo porque para poder nosotros salir de la codependencia necesitamos ayuda no se puede solos es como una adicción al dolor a vivir mal al caos al conflicto tengo mujeres chicas en consulta que ya salieron de esas situaciones casos gravísimos donde tengo mucha gente de Estados Unidos que lo hacemos por videollamada chicas que estaban encerradas en una traila como dicen allá una traila sin comida con niñitos chiquitos dos tres niñitos y el esposo nomás les iba y les llevaba como como a una mascota un plato de comida sin dinero sin aire acondicionado sin un ventilador metidos ahí nada más para salir de ahí hubo hasta organizaciones de un caso que tengo una organización religiosa que ayudó a una de ellas a salir de ahí cuando salió de ahí con toda y su niña fue como haber despegado un chicle le dieron hasta dinero para que se regresara a México porque ella es de México en el aeropuerto porque ella estaba en terapia conmigo ella tomaba la terapia a escondidas y la pagaba esa organización religiosa ellos me depositaban a mí por favor ayúdenla a ella ayúdenla me decía nosotros también le vamos a ayudar cuando ya se por fin se va de ahí me habla del aeropuerto y me dice todavía Gaby no estoy segura de quererme ir de ahí pero si maltrata a tu niña de un año ¿cómo es posible? tenía dos hijos más abandonados en México solos en un departamento por estar con el hombre en Estados Unidos la niña chiquita no conocía a sus hermanitos que estaban solos ahí dejó a la niña los de México cuando tenía tres años con su hermano mayor que tenía quince así de fuerte y ese es de los menores casos que tengo cuando llega ella ahí me habla por teléfono porque yo me quedé con el pendiente y me habla por teléfono y me dice Gaby ¿qué crees? y me habla llorando encontré a mis hijos tenían ya tres años solos los niños y no sabía nadie no pues el hermano era un tenía quince años y ¿quién lo cuidaba? ¿él? o sea un adolescente con una niña de tres años no iba a la escuela tenía que trabajar pidiendo en las calles para poder comer algo los dos vivían en un departamento que al menos el hombre ese de Estados Unidos le mandaba dinero para que se los pagara para que no se los llevara a Estados Unidos porque le estorbaban a él y ella decía yo con tal de que él me quiera no me llevo a mis hijos porque no quiero que me deje a ese grado y se llegué y los encontré a los dos todos empiojados flacos con anemia con manchas en la piel sin zapatos pidiendo en la calle y llorando a ella grito abierto le dije ¿ves como tus hijos te necesitaban? ella siendo abogada esto no distingue clases sociales ni profesiones ella siendo abogada viviendo en México conoce a ese hombre por internet y decide irse con él y abandona a sus hijos por él y ella dice ¿qué voy a hacer ahora? dice ¿qué voy a hacer ahora? digo atender a tus hijos porque ahora son tres no puedo no puedo porque lo necesito a él lo necesito no sé cuánto tiempo aguante yo aquí entonces le dije si tú no dejas la terapia vas a poder salir de esta de este vicio de esta codependencia pero ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ya saliste de allá una organización religiosa te ayudó ya o sea te libraste de aquella situación pero ahora me siento más mal como cuando un adicto deja su droga o como cuando un alcohólico deja el alcohol así a ese grado y así se siente cuando uno a veces deja a una pareja así así se siente estás mal donde estabas pero estás peor sin él o sin ella es una enfermedad chicas adicción al conflicto fíjate adicción al conflicto al caos al sufrimiento sí porque estamos acostumbradas a eso desde siempre o sea para nosotros no es o sea no podemos visualizar una vida sana porque no la conocemos creemos que no existe sí sí y como en nuestra casa nos reforzaron eso con el ejemplo más lo que nos decían más lo que nos dicen nuestras amigas más lo que nos dicen los medios ah es normal entonces con mucha tristeza les voy a decir que este caso yo no sé ya qué pasó porque en el momento en que le dije yo por favor piensa en tus hijos ella me colgó el teléfono y yo no supe más sí es en serio y así como ella muchas claro aquí lo importante aparte de eso es que tus siguientes relaciones no sean así eso es lo importante de curar la codependencia que lo que sigue no sea así porque si yo no me sano primero si no soy consciente y no comprendo por qué estoy actuando yo de esta manera no él porque cuando nos estamos enfocando en él o en ella otra vez nos estamos dejando de enfocar en nosotros o sea estamos siendo codependientes dependo de él dependo de ella de la cara que me hizo de lo que dijo de lo que no hizo de todo para yo poder estar bien o mal entonces para poder salir de ahí necesito ayuda yo o sea necesito agarrarme bien de una terapia y la gente no quiere si existe exacto primeramente en ti primeramente en ti porque otra vez otra vez te estás enfocando en él ya estás suponiendo lo de él ajá o sea te estás enfocando otra vez en él más bien tú por qué no puedes salir con una persona sin pensar en lo romántico por qué no puedes ser tu amigo por qué no lo conoces por qué no lo tratas platicas si se va dando con el tiempo algo bueno excelente es como cuando vas a una tienda de ropa y eliges el vestido que te gusta y tú dices ay no este no este no este no ay pero vas a la tienda y los ves o sea no es cosa de que dices ay no yo ya no voy nunca a las tiendas porque todos los vestidos están horribles si y todos están caros no 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 se trata de irse a los extremos cuando nosotras nos vamos a esos extremos de solo blanco o solo negro también tenemos un conflicto y eso yo no lo sabía se llama sentimientos ambivalentes si o sea que nos envían como un doble mensaje si quiero mejorar y quiero mejorar entonces no quiero nada de eso no quiero ni una galleta porque quiero adelgazar ni una ni una ni una ajá entonces también digo quiero mejorar y te enfadas de querer mejorar y te vas al extremo a lo peor a lo peor o sea no te vas como que con colores voy conociendo voy conociendo porque tengo que salir con una persona siempre pensando a ver si ese es el bueno a ver si este sí aunque te diga cosas bonitas no le guardes rencor tú eres quien decide nadie te puede hacer algo que tú no quieras nadie te puede marear si tú no quieres escúchalo para tener una buena autoestima más bien para eso se necesita tener una buena autoestima para que tú con claridad le puedas decir sabes que fulanito de tal me cae súper bien pero ahorita que te parece si nos tratamos como amigos pero no no nos atrevemos a decir eso porque luego nos entra el miedo y si ya no me toca ninguno más y si ya nadie más me busca no este como le haré ay tengo que hacer una técnica para que este como que si crea que me gusta pero como que no tanto me voy a hacer como la difícil pero bueno como que no y vivo piense y piense y piense en él en él en él en él como le agrado como no le agrado como no me paso de la raya o sea pero no puedo salir viviendo el presente así tranquila como ahorita yo aquí con ustedes yo no sé si van a ser mis amigas saliendo de aquí no lo sé a lo mejor si yo viniera pensando ay yo ojalá que todas las personas que vengan sean mis amigas y nos hablemos para siempre todas nos vayamos a tomar un café me voy a excepcionar porque a lo mejor no todas o a lo mejor ninguna entonces yo voy viviendo mi presente si se da que bueno y si no también que bueno ya llegará cuando yo esté tranquila cuando yo suelte cuando me desestrese cuando piense en mí en mí en mí ay que bonita se me ven no para gustarle a fulano ay porque a mí me gustan ay me encanta mi cabello ay que bien me siento a gusto ay me voy a echar una siestecita me voy a dormir ay voy a salir con mis hijos salgo con mis hijos y no ando como de cacería ay estresada a ver quién quién es quién cae no no es vivir el momento y si esa persona tú le dices sabes que yo no tengo ahorita intenciones seamos amigos y se va entonces ahí te vas a dar cuenta que solamente quería lo que tú no quieres a lo mejor solo una noche lo que piensas tú solamente una noche de placer a ver pero puedes tener amigos puedes tener amigas eso eso ojalá que sepamos lo que queremos tú tienes el poder en tu mano si yo por ejemplo ahorita llego y te quiero vender una cadena de oro ándale cómpramela 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 dame tu teléfono si tú no quieres no me vas a dar ni tu teléfono y no te voy a insistir más porque tú no quieres volver a verme porque tú ya viste que no yo no le quiero comprar a Gaby esa cadena no quiero no y a mí no me puede obligar ah pero con un hombre que dice que no nos gusta o con una mujer que no nos gusta o que no nos trata bien no le podemos decir que no porque nos gana el temor me quedo sola me quedo sin pareja que dirán mis amigas que dirá mi mamá que soy una quedada que no valgo nada porque no tengo una pareja a mis treinta y tantos tengo chicas de veintidós que ya están preocupadas porque no salen imagínense por eso tú me dirías a mí que sí a algo que no quieras igualito si te sigue insistiendo no le contestes si tú no quieres o sea si realmente no quieres si si lo que te mueve a hacerle caso es un temor analiza qué temor es aunque a lo mejor está bien feo y es bien sangrón y no te gusta por eso pero tú dices híjole es el único que ha llegado así como camión de rancho así pues me subo a ese aunque traiga gallinas y esté sucio lleno de popó de animalitos que no es por discriminar los ranchos pero los camiones de los ranchitos sabes así son si tú no te quieres subir a un camión así tú decides si te quieres ir a uno de lujo con aire acondicionado tú decides también y cada quien paga el precio si si yo quiero ir en el de rancho ya sé lo que me va a tocar y a lo mejor me gusta ir en los de rancho verdad es que saben que nadie tiene la obligación de preocuparse por nosotros más que nosotros ni tus hijos cuando ya tu mente está girando en torno a los demás o sea está girando en torno a los demás y quién es esa persona otra gente a final de cuentas es otra gente no tú si o sea te está diciendo él pero no tú si si tú querías meter a la casa quien tú quieras esa es tu decisión pero si tú estás escuchándolo a él y estás escuchando lo que digan los demás o ya te estás imaginando por lo que él te dijo que los demás dicen tú dices que sí es cierto estás imaginando que sí es cierto entonces otra vez le estás dando a él el poder no estás realmente pensando tú está pensando él y tú actúas te pica te pica la aplicación si entonces si o no está grave esto si o no es necesario hacer conciencia de verdad no nomás dejarnos llevar por lo romántico por la co-dependencia que nosotras debemos sanar en nosotras ayer estuve teniendo un caso de una mujer que va muy bien en consulta pero ayer tuvo me decía tengo una recaída Gaby me siento muy mal otra vez a ver qué pasó pues es que vi pasar su camioneta por aquí y otra vez me siento tan mal siento que lo extraño le quiero hablar lo necesito ella tiene conmigo nueve meses en terapia cuando empezamos todavía estaba con él entre esas veces de terapia todavía le ponía sus golpizas él a ella logró salir de ahí y ahí la va llevando pero ayer que vio la camioneta de él estoy en crisis recaí no puedo con esto no puedo más esto no está funcionando la terapia no funciona no funciona a ver espérame espérame esto no no es que hayas recaído acuérdate la co-dependencia es una enfermedad como si tienes la mayoría de tu vida acostumbrada al caos a la violencia pues estás aburrida de estar bien pues porque es un pretexto precisamente si o sea es mi mecanismo de defensa mi creencia a veces es pretexto consciente pero muchas veces son creencias si hasta religiosas si que yo puedo decir no es que pues los padres tienen que estar juntos porque y yo soy católica pero hay creencias de todas ante la ley de dios nos casamos y tenemos que estar juntos no importa que no me golpeé y los hijos necesitan a su padre o a su madre y pues ni modo esa puede ser una otra pues lo económico que si yo no trabajo tengo en consulta mujeres flojitas jóvenes que tienen un bebito o hasta cuatro porque hay veces que hasta las llenan de bebés pues para que no tengan oportunidad de salir a trabajar por lo que ellas me cuentan no estoy suponiendo yo por lo que ellas me cuentan por eso sucede esto las llenan de bebés para limitarlas pero tengo casos donde esas mujeres algunas que están llenas de bebés toman decisiones y se ponen a vender por catálogo a vender jugos en la puerta de su casa se ponen a vender ropa le piden ayuda a las amigas a ver vamos haciendo aquí una vendimia de algo para sacar dinero y se ve quien quiere salir adelante y quien quiere seguir de víctima porque también es muy fácil seguir de víctimas y decir no puedo no tengo dinero nunca he trabajado nunca he hecho nada ya estoy grande tengo muchos niños yo sé que es difícil es difícil pero no es imposible entonces de que se puede se puede pero uno tiene que ser muy honesta muy consciente y decir ¿de veras es por los hijos? o es que tengo miedo a empezar de nuevo porque da miedo empezar de nuevo pero no es imposible por eso hasta hay gente que pues ha pertenecido a sectas muy crueles que hasta se han suicidado todos en masa porque alguien los manipula y por qué los manipulan o por qué los manipulan a nosotros porque estamos vulnerables nuestra autoestima está baja nos sentimos inferiores entonces andamos buscando de quién colgarnos por decirlo así quién nos resuelva la vida dependemos por eso es codependencia dependemos con quién sentirnos felices y si alguien llega y nos dice cosas lindas quien sea o sea nos puede hacer hasta matarnos nosotros entonces cuando esas personas están con esas creencias así muy arraigadas ellas deciden duele mucho pero es su decisión sí entonces pues la decisión ya de cada una de nosotras es nuestra y son casos muy tristes y cuando yo hace años empecé en consulta yo les prometo que yo lloraba a veces no podía dormir pensando en los casos yo decía pero cómo cómo hago que ella entienda cómo hago que ella deje a ese hombre la está matando y está matando a sus hijos está violando ese hombre a sus hijas muchos casos así y ella lo sabe y no lo deja porque no quiere estar sin él o porque no quiere trabajar ella no tiene ni amor hacia ella cómo va a tener amor hacia los hijos pues son casos muy serios o sea estos son casos muy serios o sea ya sí es un caso son casos extremos sí y hay gente que desafortunadamente muere así con esas ideas con esas creencias y hay gente que dice yo no quiero empiezan conmigo en consulta y dicen no quiero porque no no quiero no lo quiero dejar no no le hace que me haga lo que me haga pero yo no puedo vivir sin él para que vean ahí está conciencia conciencia pues todos estos hombres pueden ser nuestros hijos o los hijos o los hijos de alguien según como nosotros lo eduquemos y todas esas mujeres pueden ser nuestras hijas el día de mañana cómo nos estamos comportando nosotras qué les estamos enseñando con nuestro ejemplo cómo nos ven a nosotras nuestras hijas nos ven como mujeres fuertes como mujeres orgullosas dependientes de nosotras mismas mujeres capaces o mujeres víctimas porque tú le puedes decir a tu hija hija no dejes que un hombre te golpee no dejes que te pero si tu hija ve eso en ti le estás mandando un mensaje ambivalente un mensaje doble entonces siempre se va a ir a los extremos o negro o blanco o sí o no o está bien o está mal o cómo y crecemos confundidas háblale a tus hijos si es hijo si es niño háblale bien de la mujer enséñale sabes que estábamos pensando el otro día perdón que te interrumpa pero estábamos pensando el otro día mi hija y yo en eso que me decía mi hija ¿por qué a nosotras como mujeres nos llenan como de reglas? y el hombre ay ya creció nomás amarren a su polla que ahí le doy a mi gallo ¿no? y el hombre en muchos casos no digo que en todos pero en muchos es crece y ahí lo sueltan y bravo es más no ha tenido su primera relación yo lo llevo mijo ándele con la que sea para que y una mujer pues ya no vale si tiene una relación ¿sí? entonces es cambiar esas creencias me lo cambia mi amor por favor hay un camino hacia la recuperación chicas no sé si por ejemplo tú que estás yendo a terapia te han hablado de ese camino ¿has leído ese libro? ese camino a la recuperación lo hice yo porque yo fui una mujer que pasó por todo eso que les acabo de decir y más y fue un martirio recuperarme todavía hasta la fecha chicas yo voy a Guadalajara con psiquiatra y no porque me sienta mal sino porque yo sé que tengo que estar vigilando todo el tiempo como estoy no porque vaya a cometer el mismo error sino porque me quiero mucho así como cuando voy a checarme una muela o mi chequeo mensual de mi organismo porque sé que soy importante voy a checar mis emociones porque sé que tengo un antecedente entonces sé que ya no puede ser con un hombre porque ya estoy casada con mi esposo y estamos bien porque los dos estábamos enfermos pero puede ser un jefe puede ser una amiga puede ser un vecino por ejemplo cuando ya sanamos él y yo lo nuestro como pareja me empezó a suceder por ejemplo que no sé mandaba yo un currículum a alguien y yo decía no me contesta el mensaje porque algo tiene contra mí me odia no me quiere le caí gorda seguramente ya pensó esto ya pensó aquello ya pensó el otro entonces esas señales son todavía de codependencia de baja autoestima estoy suponiendo estoy pensando en el otro que a lo mejor el otro ni siquiera me ha contestado porque también tiene sus broncas o simplemente no me puede contestar o no ha visto el correo pero lo mejor que podría yo hacer es no suponer nada dejar que las cosas pasen y si quiero saber qué pasa con eso yo le hablo sin engancharme sin obsesionarme hablarle de ya 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 sabes qué ya sabes qué va a pasar ya sabes qué no tampoco es hablarle para saber qué ha pasado con lo mío y si me dicen que me espere un mes vivo mi vida y me espero un mes cuando me doy cuenta que me estoy obsesionando yo todo lo apunto cuando llego a tener esas como mini señales las apunto pero ya soy consciente que fue lo que me costó más trabajo hacer el ser consciente el decir ay porque me siento triste hoy porque no he dormido o porque estoy durmiendo además porque me siento como agotada porque siento como que la vida no tiene un sentido por qué por qué por qué por qué ah ya sé me está preocupando esta situación pues voy a hablarla con mi hija voy a hablarla con mi esposo voy a hablarla con mi jefe para que esto cambie de perspectiva sí y entonces ya cuando abriva con mi hija o con mi esposo ah no es que sabes qué estábamos así serios es que te teníamos un regalo de navidad y pues andamos acá planeando y yo pensando que traían algo contra mí entonces dije chin o sea todavía hay tornillitos flojos pues órale ahí voy con el psiquiatra y ya me es fácil concientizarme y cuando me concientizo trabajo en eso pero a veces necesito ayuda porque hay cosas muy dolorosas de mi infancia y de mi vida que todavía a veces cuando veo ese comportamiento en alguien me activa en el la aplicación y lo noto en mis emociones ya me entristecí ya no quiero ir ya estoy preocupada ya no dormí está pasando algo por mi cabeza lo anoto y lo trabajo busca ayuda es el primer paso que es lo que están haciendo ustedes ya al venir aquí y al estar yendo con terapeuta con psicólogo ya lo están haciendo el segundo paso me lo pones por favor haz que tu recuperación sea tu prioridad no faltes a tus terapias nunca ni por dinero achécate es un pretexto porque me estoy yo autoboycoteando porque eso me está doliendo o que es pero yo soy mi prioridad así que si quiero estar bien y quiero romper con este círculo de violencia necesito estar bien yo y eso es lo primero que tengo que hacer me la cambias por favor grupo de apoyo donde te entiendan hay grupos de apoyo muy importantes les voy a encargar que busquen en internet el cuatro desarrolla tu espiritualidad practicando diariamente a veces la gente cree que la espiritualidad es solo rezar porque hay gente que me dice es que si rezo el rosario si pero caminas te das tiempo para respirar para irte a ver un árbol convivir con un animalito ayudar a otras personas convivir con tus hijos el pensar en ti en tu interior que te falta que quiero arreglarme mis manos mirarlas ver mi cuerpo eso es espiritualidad empezar a desarrollar tus sentidos tu espiritualidad es eso eres tú es como ese ese ser superior que está dentro de ti que creemos que está en una iglesia pero que aunque está allá también está aquí está siempre aquí y no lo no lo conocemos no lo encontramos y se puede conocer con la calma pensando en nosotros en darnos satisfacciones personales así se encuentra la la espiritualidad me lo cambias por favor mi amor deja de dirigir y controlar a tu pareja con celos con juegos extraños de que que ahí va el sexto con juegos dañinos le pongo una indirecta en el facebook hago como que ya no quiero a verlo pero con esa indirecta yo sé que me va a escribir y nos vamos a ver y vamos a discutir y le voy a decir que se vaya me voy a quedar llorando le voy a echar la culpa a él y al día siguiente hoy me quejo con la gente pero de todas maneras no vuelvo y estoy triste y ese tipo de juegos de van y vienen de dimes y diretes esos son juegos dañinos que nos ocasiona la coependencia para poder controlar a esa persona todavía la tengo aquí ya no está físicamente conmigo pero emocionalmente lo tengo agarrado de un hilito y él a mí también no cambias enfrenta con coraje los problemas contigo misma mírate a profundidad cuál es el problema contigo no te distraigas de tu propia vida no te acuses pero sí analízate y bueno yo qué por qué soy tan broncuda por qué tengo que andar haciendo ese tipo de juegos por qué me estoy desgastando así por qué descuido a mis hijos por qué me pasa esto por qué me entristezco por qué como de más por qué me la paso llorando por qué a todos los hombres les veo ya como que me tengo que enamorar de ellos qué pasa conmigo por qué no me despego de mi mamá que me hace daño de mi papá bueno pues tendrás que analizar eso con tu terapeuta cultiva tu propio desarrollo conoce gente sí, sí, sí pasa de hecho sí pasa conoce gente nueva retoma tus estudios si los dejaste a medias realiza ese viaje soñado encuentra un trabajo que te agrade o uno extra si ya tienes uno pero algo más te agrada y lo quieres hacer hazlo por ti piensa primero en ti porque cuando satisfaces tus necesidades pues eres más feliz entonces necesitas pensar en ti tus hijos te van a ver alegre y ellos van a estar alegres y van a ver ese ejemplo en ti y reconoce tu gran valor como ser humano eso es muy importante y el 10 comparte con otros tus experiencias y aprendizaje y ya por último chicas nada más para que se den cuenta hay un cuentito bien pequeñito a lo mejor se van a identificar ustedes porque ella me decía ay es que todos los hombres se me hacen bien feos y todo esto ahorita les voy a decir a ver que piensan era una tortuguita pues así como esa todas nosotras tenemos mucha fuerza tenemos muchas habilidades como ella inteligencia un caparazón enorme pero que nos sirva para algo bueno verdad entonces llega una escorpión y la ve a ella a la orilla de un lago y le dice oye tortuguita me cruzarías a la otra orilla del lago que a veces llega un hombre necesitado de amor y de ayuda y nosotros somos la tortuguita y nos pide ayuda y queremos cruzar a ese escorpión al otro lado del lago porque no sabe nadar no sé nadar le dice por favor tú si nadas crúsame y ella y dice no porque yo sé que los escorpiones pican piensa ella y entonces dice no le dice porque yo sé que tú cuando menos me dé cuenta me vas a picar cuando ya vaya a medias del lago me vas a picar y ella le dice no tortuguita te lo juro por dios que no te voy a picar mira yo no sé nadar tú si sabes si tú ves que yo te voy a picar tú nomás te sumerges y pues yo me voy a quedar ahí en el agua flotando y me voy a morir ahogado así que pues tú no corres riesgo corro más riesgo yo y dice ella pues sí verdad y además no tengo amigos pues igual y se hace mi amigo no se ve tan mal el escorpión y lo sube a su lomo sabiendo que pica y ahí van a la mitad del río y van platicando y no que qué bonito el paisaje verdad tortuguita no pues que sí y de pronto la tortuga voltea hacia atrás y ve como la cola del escorpión se le encaja aquí en el cuello y ella con su último aliento de vida le dice pero si tú me prometiste que no me ibas a picar tú por qué me creíste si sabes que soy escorpión y sabes lo que hago quédense con eso y ojalá que les haya gustado la plática que se vayan reflexionando no preocupadas sino con fortaleza para que se sigan abriendo sus conciencias y que sus hijos su familia la gente que las rodea se vea contagiada de eso porque así es como se hacen los cambios de alguien tiene que empezar y ojalá sean ustedes tres gracias a ustedes la vida es como tú quieras vivirla se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca te esperamos en el próximo programa Gaby contigo